Ya hay aquí una planta maquiladora instalada que ha tenido buenos resultados, la gente es muy buena para trabajar, muy entregada. Entonces vamos a tratar de detonar la economía, diversificarla mediante la procuración de la agroindustria, de la industria maquiladora y también, por qué no decirlo, gestionar ante el gobierno federal que esta parte del estado también se incluye en la zona franca.